Hola, ¿cómo les va? Soy Martín Garabal, pero eso ya se sabe, ya se conoce la información. Esto es Divagar, el podcast de conversaciones sobre procesos creativos de Futurock. Durante cuatro años hablamos todos los días, discutimos todos los días, dijimos ut y culí todos los días y después no hablamos nunca más. Un montón de gente. ¿Cuándo se...? ¿Y cuándo se...? Uff, pero no entendés que... Hoy, después de mucho tiempo, una charla sin concesiones con... Uff, Miguel Anados. Esto es Divagar. Una de las primeras veces que hablamos me asombraba tu proceso creativo, porque yo te escuchaba en la radio y no entendía cuánta información tenías para hacer los personajes que hacías, si era algo que absorbías rápido y lo procesabas y estabas repitiendo mientras tratabas de entender qué era lo que estabas diciendo. Me pasaba con temas políticos con Martincito de Nordelta, me pasaba con temas estéticos con Dani con 3N. Sí. Y después te conocí y vi que todo eso era como algo medio que... Preguntabas como los tres datos esenciales y arrancabas con algo. Pero vos sos como un acumulador de información, ¿no? Me gusta la datita a mí. ¿Te gusta la data? Sí, en todo, en todo. Medicina, los nombres, los nombres difíciles. Me gusta la datita porque también me gusta después ser el pedante en una reunión social. Claro. El arrogante, el que sabe, ¿viste? El que dice nada y bueno. Pero eso es porque los IgG de antígeno, de COVID, sé todo. ¿Y cómo te sentís cuando hay alguien que te puede pinchar un poquito más? Me encanta. Y llegar y ver hasta dónde sabes. Mejor. ¿Sí? Sí, sí. Si no me lo haga el aire. No. Que no me lo haga el aire, digo. En un debate en la tele. Y por eso, ¿no? Una vez me dicen, ¿querés venir a Indomables a opinar del país? Le digo, ¿qué? ¿Vos querés que me suicide cuando salga de ahí? Metean tres tweets y me matan. Sí, toda esa datita me gusta absorber. Yo hay más de repetir que de saber. Pero vos entendés rápido lo que... O sea, si hay algo que no entendés, lo preguntás... Sí, sí, yo me lo sé ya dos de la mañana. Che, ¿qué es el riesgo para ahí? Bueno, eso vos tampoco lo sabés. Pero, tipo, preguntas de cosas de léxico que necesito saber un poquito... No, pero incluso sobre posiciones políticas o... Che, ¿por qué odian a tal? ¿Qué está mal de lo que dijo o qué hizo? Como que sos curioso en ese sentido. Y escucho... Y todas las campanas, ¿eh? Pregunto a todas las campanas siempre. Tipo, paso de un... De un Mengolini a un Leuco por WhatsApp para que me expliquen algo, ¿entendés? Qué lindo tener ese acceso también, ¿no? Es un ejemplo de Mengolini. Siempre me preguntó a Leuco. No hablaste nunca con Julián. No, no, pero le pregunto sí a otro de ese... De que me puedan explicar todo objetivamente. Me copa, me copa. Y aparte porque te quieren personas muy distintas entre sí. Sí. Y vos querés a personas muy distintas. Sí, 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 sí. Pero a veces me pasa que conozco gente que vos por ahí la odiás o la consumís irónicamente y después la conocés y es lo más. Que vos decís, no, porque, bueno, a vos hay varios también que te quieren, que yo sé que vos no querés. Pero que encima te quieren de verdad. ¿Entendés cómo gente que vos decís, no sé, no lo quiero? O lo consumí irónicamente en una previa, digamos, para reírme. Mirá lo que dijo este border. Y después te lo cruzás y dices, che, Miguel, el otro día vi que es muy listo la canción que hiciste con Abel. Y la verdad que me metí en el bolsillo. Te admiro de toda la vida. Y qué es eso, culpa o ego? O sea, es culpa de haber pensado mal de una persona que piensa bien de vos o es el ego de que si te elogian un poquito ya decís... Exactamente. Sí, total. ¿Una mezcla? Sí, no, no, una mezcla no, el ego. Ah, ok, perfecto. Sí, boludo a full, tipo, como ver un mimo es un elogio, te ablanda. O es pensar, si yo le parezco pillo, es que algo pillo tiene. Y seguí alimentando el ego, el chavo. Sí, claro. Si le gusta es porque en realidad es un capo. Es un capo, no es un tarado, porque si le gusto yo, tiene un buen gusto espectacular. No, pero hay de todo y es muy difícil separar. Es muy difícil separar la voz de un cantante de la historia de algo que haya dicho. Es muy difícil, bueno, vos lo sabés. Y me pasa también con gente que está relinquida a la política, que son sicarios directamente. Y vos lo conocés y decís, ay, no, ¿por qué estás en esta? Y llegás vos que tenés una, porque uno de tus grandes atributos es una impunidad total que puede ser un arma poderosísima, porque preguntás con una ternura, con una dulzura. Nos pasó cuando hacíamos entrevistas juntos, que por ahí ya ha sido una pregunta muy larga como esta que estoy haciendo ahora. Y vos decías, ¿fumaste porro antes de venir? ¿Tomaste mercado? Tipo como algo que... Por ti te va. Sí. No sé, no sé. Yo creo que también fui construyendo una imagen de un pibe que capaz no está del todo bien. También, como que, no sé. Igual muchas veces ya me la... Vos también me lo habrás dicho, tipo, yo de imputable a imputable, un día te... Sí. Viste como que te la pegás contra la pared. Pero las preguntas son preguntas. Ahora, esta idea de construir una imagen de un pibe que no está bien, ¿es que sos un pibe que no está bien y empezaste a blanquearlo? ¿O te diste cuenta que te daba más posibilidades? No, 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 no la sé caretear tanto. No. Sí, qué sé yo. No sé. No, 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 no la careteo, digamos. ¿Crees que saquemos ese silencio? No, 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 al contrario, está bueno el silencio. Como que le dejó Daddy a Novaricio, ¿te acordás? Sí, 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 hermoso. Qué lindo es Novaricio, man. ¿Y el tipo la barba y eso? Todo. Métase, Novaricio. Métase adentro, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Pero a mí me asombra algo, porque a vos te conocen mucha gente y hay como, hay partes, como viste, estamos en un mundo que te puede conocer mucha gente y hay gente que no te conoce. Sí, obvio. No es como Franchella, que es raro que vos vayas a un lugar y digas, Franchella, ¿quién? No, ¿qué haces Franchella? Pero vos te conoces un montón y hay gente que no. Obvio. Y a veces me crucé con gente que me decía, pero ¿de dónde salió Migue? Como, ¿por qué negocia así? O sea, ¿por qué tiene el lugar que tiene, pero sin conocerte? Sí, sí. Y yo decía, porque tiene la habilidad como que te construiste como una estética alrededor tuyo y como que la gente te consume completo, como que de repente hay gente que quiere gorras y quiere pelotas de básquet. Sí, pero esas estéticas son cosas que me gustan. Sí, pero... No lo hice para lucrar. Pero quieren tener lo que a vos te gusta. O sea, les gustás vos y lo que a vos te gusta. Y aquí está la diferencia entre por ahí cuando uno compra el personaje, que también es medio peligroso, porque después en vez de correr tu obra te quieren a vos y esperan más de vos de lo que haces, ¿entendés? Como vos esperás más que el cantante en vez de cantar hermoso a ver qué opina en una nota y se mete hasta las pelotas y nunca más, ¿entendés? Eso no me gusta, digamos. Sí, qué sé yo, nosotros laburamos de nosotros, vos también. Sí, sí. Vos te estás en las redes, sos vos y te divertís como sos vos. Y sí, la gente fuera de comprar lo que hace, que no está comprando a Varasi no le compraron el formato comprado en Inglaterra y a la gente le encanta el formato. Le gusta a él. Sí. ¿Entendés? Como que ahora para mí son las personas y eso está buenísimo. Ahora, te hago una pregunta sobre esto de que te compran a vos como persona o nos compran o no nos compran o nos alquilan y nos tiran ahí o lo que sea. A vos, que sos un gran actor y que actuás y haces personajes y todo, ¿te imaginás una ficción como actuando de algo totalmente distinto? ¿Te interesa eso? Sí. Hacer tipo, lo que pasa es que no me llaman por eso porque yo estoy tan exagerado, mi personaje o yo soy tan exagerado y tan extremo y tan intenso que solo entro en el gordo amigo de, no me van a llamar para hacer un drama, un psicólogo. Eso me encantaría, ahí varía. Pero te animarías. Sí, total, me encantaría hacer algo serio, tipo, sí, total. Y con la música, porque cada tanto te preguntan y vos decís, bueno, cuando termine de hacer unas cosas que estoy haciendo ahora y demás, ahí sí por ahí me mando con la música. Sí. ¿Eso es verdad o es una excusa? Porque pienso, si eso es verdad, ¿estás componiendo, agarrás la guitarra, agarrás el piano, probás cositas, componés cosas ahora en los ratos libres? No. Lo que pasa es que yo pienso también exigentemente como vos, que sos un observador exigente, que yo subestimo a muchos músicos, a los que están de moda, los subestimo porque, ay, hija de puta, es un tema, es un tema de Seru Girán. Y yo pienso igual con lo mío. Yo nunca voy a poder hacer un tema como realmente me gustaría hacerlo, porque no tengo esa capacidad. Entonces yo digo, voy a caer en lo mismo que yo bardeo, ¿entendés? Porque no tengo la capacidad. Es como el gordo que bardea Messi comiendo maní. Es como, ¿entendés? Es fácil, pero después, ¿entendés? No sé. ¿Y qué es preferible? ¿Dejar de subestimar o no hacer la...? No, no hacer, no hacer, no hacer. Ah, ok. Siempre, como la moraleja, es hacer lo menos posible. Sí, sí, sí. Sí, o sea, el resultado es ese. El ese tengo de acuerdo, sí, sí. Pero, ¿y eso que criticás es por...? Envidia. La terapia me está haciendo bárbaro, ¿eh? Está bueno, está bien, estás reconciliado con todo, pero no. O es porque sos fan del virtuosismo, porque valorás el virtuosismo. Envidia a muchos por otros. O sea, yo envidio a un trapero, pero porque quiero que esa reproducción no la tenga el ruso, ¿entendés? ¿Es como un sentido de justicia? Sí, sí. Como decir, ¿por qué es esto que haces? ¡Guaca, guaca, 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 guaca! Sí, sí, yo quiero que esa reproducción las tenga conociendo Rusia, ¿entendés? O quiero que las tenga, no sé, los vándalos, el cuelgue, ¿entendés? Pero no, es como envidio por otros. Pero vos pensás que lo masivo sería como una certificación como... Porque a mí me pasa... Viste que a veces alguien te viene a elogiar y te dice, che, boludo, ¿por qué no tenés un millón de seguidores? Pero no, porque no funciona así. No, pero igual eso es un alimento balanceado que todos estamos atrás de eso. Aunque no, vos estás haciendo cosas en YouTube, ¿estás buenísima? Tenés ganas de llegar a los 100.000, tenés ganas de ver el número 100.000. Sí. Bueno, tenés ganas de que se vea un millón de veces y te irías a dormir mucho más pajeado si lo ve un millón de personas. Sí, porque tendría, contrataría a alguien para que me paje. Con los dólares que tendrán. Con los dólares, sí. Pero, ¿entendés, tío? Yo no me... Eso también que vos decías lo de los nichos, que ahora son todos nichos, de eso estoy re de acuerdo. Pero no te hablo de popularidad. Te hablo de que... A ver, siempre discutimos y lo mismo. Cabemos de discutir. Sí, sí, pero ahora estamos más tranquilos. Lo que yo pienso es que hoy los pendejos, tipo ahora... Los pendejos, yo también soy pendejo. Pero, ¿o no? No, no. ¿Eh? No, no. Bueno, los pibes de ahora... Uy, qué feos... Qué conservas... Ya somos eso, boludo. Los pibes de ahora, boludo. Los pibes de ahora. No, de chiquirín. Pero, pará, no te pasa, boludo, que nos vienen a saludar chicos que tenemos casi el doble de edad. Sí, eso me encanta. Eso me gusta de los traperos que siempre están todos juntos y son una crew y por ahí uno tiene 17 millones y otro tiene dos y están todos... Viste que están en los momentos en Madrid, están todos en Madrid. Para mí hay algo muy loco de eso que es, como entendieron, como algo de un sentido en comunidad, como que al público los se va a verlos juntos. Sí. No solo a ellos los retroalimenta, sino que hay como mucho disfrute de la comunidad que sigue distintos artistas. Pero es el viejo bar donde estaba Charlie, llevaba Fiti y Calamaro y estaba todo ahí Fabi Cantillo, ¿entendés? Es eso. Y eso me encanta a mí. Ahora, ¿te estás psicoanalizando de verdad? Sí. ¿Resolviste la ecuación entre ser una persona que llama la atención por su talento, por su gracia, por su cantidad de seguidores, por su trayectoria, y el hecho de que también querés pasar desapercibido? Sí, absolutamente. ¿Qué sacas de esa contradicción? Y me di cuenta que ahora soy... que yo antes era mucho más colorido y el que todos te miren me metió en la oscuridad absoluta. No sé, boludo. No me quedo en Zunga, en Mar de Plata. Es un ejemplo colorido y gracioso. Pero que todos estén esperando, por ejemplo, acto de mi hija, yo no quiero. Tal vez la otra vez Fer me dice, ¿puedes tocar la guitarra en el acto? Que necesitan alguien que toque. No, no voy a tocar yo. No quiero que ahí también me miren, ¿entendés? No sé. Es una gran presión la expectativa ajena. Si no existiera la ecuación de que unos te quieren y otros no, a mí no me importaría. A mí lo que me da vergüenza cuando me piden una foto es que es el viejo de al lado que le pregunta al nieto, ¿y este quién es? A mí me avergüenza el que no te conoce que crea que vos sos un creído porque. Ah, mirá. Eso me avergüenza a mí. El hecho de hacer algo y nada. A mí, por ejemplo, a veces me ponen en Instagram, vos sabés que mis amigos piensan que sos un pelotudo, pero a mí me encanta lo que hacés. Eso es como horrible, ¿viste? Entonces quiero ir por tus amigos, no, no, no. ¿Querés conquistar a los amigos? Sí, obvio, obvio. ¿No tenés ganas de que se vaya ese? Yo cuando me dicen eso tengo ganas de que se vaya ese. Sí, sí, porque eso es una mala leche. Porque digo, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué es este amor? Claro, que este amor que no sirve para nada. Pero por otro lado, yo lo que digo es, vos hacés la evaluación de que te sentías más colorido antes y que la exposición o algo de la mirada ajena te puede condicionar o te puede tirar para Jova o para la oscuridad, dijiste. Sí, mal. Pero por otro lado, no querés pasar desaparecido. Vos salís a matar o morir, digo, vas bien arriba. Digo, no es que empezaste a agarrar menos laburos o te exponés menos o dejas de ser picante cuando tenés ganas de decir algo más picantón. No, pero tirar mierda a lo primero que se te cruza está buenísimo en cualquier ámbito. Pero a la exposición me refiero que por ahí me llaman de un programa reconocido y que yo sé que me sumaría un montón de seguidores y todo ese circo y no voy. Porque no quiero meterme ahí. Si te llaman de Masterchef no vas. No voy. Porque no querés ser lagunda de... No, 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 no. Quiero que ser tete porque se me cayó un huevo. Porque atrás de ese huevo, de ese omelé roto, están todos los que te van a dar también por otra cosa porque ven que sos tete. No sé, no, 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 no. Ojo, capaz que me llaman de Masterchef y me ponen la tarca Waster. Y ahí sí. Y corte a... Tirando huevos. Adrede. Tirando melet. A ver, la pregunta es, ¿vos fantasías permanentemente con largar todo, juntar, largar todo y no estar expuesto? El otro día le mandé justamente un mensaje a Barassi, pero porque se me ocurrió y porque aparte yo estaba medio bajón o preocupado, no sé qué, porque yo veo que él está, suponete ahora, en un momento de gran popularidad. Mega expuesto. Mega expuesto en un programa que le suma 100.000 seguidores por día, que son 10 River en el bolsillo por semana. Y además un chabón que... Le digo, ¿cómo disfrutás de eso? ¿Cómo te queda? Porque eso te come energía. ¿Cómo estás a la noche retuiteando que el programa ganó? Estás encima, le gusta, lo disfruta. Me dice, lo disfruto. Hay gente que está hecha para disfrutar esas cosas, ¿viste? O ser ambicioso, lo dice el mismo. Y yo le digo, ¿pero cómo haces, boludo? Porque todos se sirvan de vos, porque es lo que nos dijimos una vez, que me dice, como se están sirviendo de vos. Y después llegar y no estar, no, en vez, como que te sobra el paco de lo que sos para tu familia, ¿viste? Como si llega a la casa, llega a la ortiva, al cansado, al no me hablen. Y el chabón, no, no sé, está diseñado, hay gente que está diseñada para disfrutar el estrés. ¿No sentís que Barassi, Rada, gente cercana a nosotros, digo, generacionalmente cercana, pero muy expuesta, tienen mucha hambre? O sea, de verdad, se les va todo el alivido en eso. Sí. Y vos no. No. O sea, vos tenés todas esas herramientas y estás en ese lugar y mucha gente quiere laburar con vos y te llaman para mil proyectos. Pero de verdad tu alivido está puesta en hacer unas pastas, comer un ceviche, hacer un asado, digo, de verdad, yo te creo que tu energía va por eso. De hecho, cuando nos preguntan un poco también por qué terminó cartuchos o lo que sea, es porque a vos te interesa más esto otro que estar pensando en un proyecto y armarlo, qué sé yo. Sos bueno, o sea, y aparte no necesitas esforzarte para que te salgan bien. Bueno, gracias. Pero no, yo, pero lo que me pasa, me tengo que amigar con la idea de que a lo mejor un par haga y yo no, viste que a veces uno dice, hace porque el otro hace, no, pará, entonces si este tiene que hacer esto, tengo que hacer esto. Si este va a streamear, yo me tengo que poner a streamear. ¿Por qué? Y después decimos, pues yo no quería, ¿entendés? Es como que siento que es porque hay que hacerlo porque lo están haciendo y si no me quedo atrás. Que también existe ese miedo, porque nosotros laburamos, no tenemos una fábrica que también se puede fundir. Con una pandemia, con una decisión económica. No, se pueden aburrir de nosotros. Sí, se pueden aburrir de nosotros. Y lo peor de todo, hay algo que tengo clarísimo. No es que, no solo aburrirse, que eso sería lo mejor. Vos mañana salís, te voy a dibujar un panorama feo. Vos mañana salís de un casamiento con 06 de alcohol y sin querer pisás a alguien en la esquina y ya está. Terminó tu vida, bro. Sí, para el de la fábrica también. Para el de la fábrica, no, pero no es lo mismo. En realidad es el terminal que viene caruzando la calle cuando vos venís con 06 de alcohol. Pero, ¿entendés? Esas cosas, viste, que son de capítulos, de películas y de historia. Pero es que la gente, te quieras, cambia un día para el otro por una pequeña actitud fuerte. Algo que exceda a tu arte, ¿entendés? Total. Está demostrado en un artista que de un día para el otro nunca más. Sí. Entonces, eso... Ricle Babil. Ricle Babil, Andrade Crostervall, Miller Bastien. Nelson Miller. No, ese no. ¿No? No. Ah, me habían dicho. Este fue un pequeño homenaje a Últimos Cartuchos. Ya ahora ya no, ¿eh? Charla seria, proceso creativo. Bueno, por ahí hay dos, tres momentos más de dispersión, pero hasta ahí, ¿eh? Sos humorista y músico. Pero, ¿cómo llegó la música a tu vida? ¿Viste que hay padres que te sientan y te muestran música y demás? ¿O cómo llegaste? Porque tenés gustos parecidos, inclusive. Sí, no, me enamoré de la buena música cuando tenía tiempo para eso porque no estaba el teléfono, ¿viste? Entonces, un disco lo escuché tres veces. Me picarlo, como hacemos ahora con el dedito, ¿entendés? Pero vos escuchaste algo que tenía tu viejo... Sí, me pasaba en buena data. Charly, Fito. Bueno, yo soy muy de ese palo. Muy Charly, Fito, Espineta, Calamaro, toda esa onda. Sí, después por ahí me intrigaba y entonces me empezó a enseñar un poco los acordes. Yo no sé más que eso. No puedo hacer un solo de guitarra ni tampoco tocar un tema virtuosísimo. Sé acordes mayores y menores y por ahí no distingo muy bien. Mi viejo tiene una gran oreja, gran. ¿Tu viejo tuvo educación formal? Fue profesor de música. Ah. Tocaba muy bien. Y la educación formal, digamos, porque tampoco estudiaste teatro. No. Sí fui a teatro, actuación, curso, boludece, pero no, pero tampoco... No. Teatro no, no, no. Dijo, me iba a formar como actor porque no soy actor. Pero, o sea, ¿te gusta la data? Sí. Pero hasta ahí, no como para institucionalizar el conocimiento y decir como, bueno, voy a estudiar música, voy a estudiar teatro. Pero lo que pasa es que es como que en la práctica, viste, que se aprende más. Tipo, yo fui a estudiar producción, publicidad y producción y me enseñaban lo que era un mini-DB. Dejé, a los tres días me entré a la Buranidad del Sur, que era asistente y sí o sí tenía que saber todo eso y me mandaban de acá para allá a loguear esto, anda a editar, traer el caseta, anda a llevar el trípode, anda a pedir las luces. Y era lo mismo que tres meses, viste. Y después también está el criterio de cada uno, digamos. Hay gente que estudia cine y puede dirigir como El Orto, hay gente que tiene criterio por haber visto tres películas. Pero sí te pasa que cuando tenés alguna idea creativa y demás, si por ahí hemos charlado y me decís, pero ¿cómo hago? ¿O qué distingue que esto sea bueno y esto no? ¿Por qué esto no me gusta? ¿No? Como querer saber cómo funciona, pero querer saberlo rápido. Como que alguien te lo explique rápido y entenderlo. Sí, bueno, lo mismo de la música. Es como decir, yo la otra vez te dije, a ver, si vos querés hacer acá Breaking Bad, ¿a quién llamás? No te hablo de actores. Actores llamamos a Chin y a Furtado. Pero ¿a quién llamás para hacer acá una serie así? O la serie que nosotros vemos, ¿quién la puede hacer acá? Entonces vos decís, ¿la puedo hacer yo? Viste, no sé, mucha gente aprovecha que no se puede para que esa estética sea. Ah, ok. Aprovecha el obstáculo. Obvio. Por ejemplo, Peter Capuzotto. Obvio. Capitaliza la carencia. Sí. Y sí, porque entonces, bueno, vamos con esta estética. Si total... Ponerle que la carencia no sea la guita. La carencia es que no tenés ganas de estar tres meses en un rodaje. No, obvio. Porque te cansa y te da paja. Sí. Que es algo que te pasa. Sí. Entonces vos sentís que sos un gran capitalizador de carencias. No, no, pero que me muevo en un lugar donde no necesito... Nosotros en la radio necesitábamos la gran dirección. No. Éramos nosotros, el capital. Pero después te querés matar un poco que decís, uy, siempre el estudio ahí, el croma ese, el enchufe ese horrible. Y sí, después ves que con cuatro horas en un estudio fui a grabar un chido para Netflix, ¿te acordás de eso? De Breaking Bad, una boludez. Pero vos decís cuatro horas, tres luces y al final son doce personas. Y ahí decís, oh, quiero que se vea así todo lo que hago. ¿A tu viejo le gusta lo que hacés? Sí. ¿Y vos sentís que a tu viejo le gustaría que hagas más, hagas menos? Porque tu viejo es medio obse, medio le interesa más el resultado que por ahí si está medio pesadilla en un grupo, es como un chabón medio obsesivo, medio meticuloso, cuida cada detalle. Y vos sos medio como, te mandás ahí, hoy suiste una ardilla con un texto a Instagram y tu papá puso, me tengo que preocupar. Sí, 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 bueno, pero eso está bueno, es lo que me diferencia. Y también a lo mejor podemos obtener resultados cada uno con su método. Pero él tiene como en su bio de Instagram, dice tipo, padre de talentos, ¿no? Como si fuera medio como con orgullo. Y aparte es productor y compositor de los temas de Mary, de tu hermana. ¿Vos sentís que si vos le hubieses dejado un poco más, él se metería más, te estaría encima? ¿Hubo algún momento donde él estaba más encima y te aconsejaba aunque vos no le pidieras? Sí, pero no artísticamente, cuando yo no sabía qué hacer. Tipo, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no agarrás una cámara? ¿Y por qué no te vas a grabar? ¿Qué es lo que había hecho él? Claro. Que era su única experiencia, entonces la recomendó porque a él le funcionó. Y las cosas no es verdad. Muchas veces el acelo porque llegás. Por eso yo siempre digo, prefiero un jurado de un concurso que le diga, la verdad, cantás como el orto, que los sueños se alcanzan. Porque es verdad que se alcanzan, obvio, no es para bajarse a nadie. Pero viste que cada uno te habla de su experiencia, ¿no? Y a él le funcionó eso y es muy loco. Porque hay mucha gente también que hacía video y no llegaron a Video Match. No, total. La mayoría. Entonces, no, yo le agradezco mucho, mucho a Gustavo Paván. Es como que a ese chabón yo le tengo un agradecimiento increíble porque él me dio laburo, tipo, yo asistente. Yo necesitaba cobrar un sueldo. Era lo que sea que iba a laburar. No importa, tele, no tele. Pero fui ahí por mi viejo porque conocía los que laburaron con él. Y ahí el loco me empezó a poner y ahí yo ni siquiera quería estar delante de cámara. Me metió porque eran pocos. ¿Te dio miedo eso? No porque los conocía. Pero después yo siempre seguí siendo asistente. Siempre seguí siendo productor. Después de asistente. ¿Pero vos estabas deseando que te diga pasar adelante cuando estabas ahí? ¿O no te la viste venir un poco? A mí lo primero que me dijo es, ¿te animás a cantar la cortina del programa? Sí, obvio. Che, la vamos a tocar el primer programa. ¿Yo? ¿Pero qué voy a hacer yo ahí? No sé. Lo que pasa es que después, cuando yo la primera vez que lo hice, hicimos algo, hicimos Hablemos sin saber. Y la primera vez que hicimos una cosa, yo tiré una y ya yo se río. Me hice pie encima, ¿viste? Es una belleza cuando ese chabón se ríe. Y sí, porque imagínate que un chabón que es el más conocido por ser serio. Y le tirás algo y se ríe, te sentí un poder tremendo. Y sí, boludo. Se meaba, boludo. Yaya cuando se tienta es espectacular porque tiene un valor muy grande que se tiente, Yaya. No, es hermoso. ¿Entendés? Y de golpe yo no me hubiese animado si no era Yaya y Pichu y Pachu porque no lo hacía con gente no conocida. Estabas como jugando en casa con unos tíos. Sí, como cuando iba a haber videomacha a los 15 años. Que me metían en las notas y después mi viejo decía, ¿por qué lo metieron en una nota de Yaya? Era porque estaba dando vuelta por ahí y me hacían putear, mi viejo se enojaba. Escuchame, ¿por qué no le gusta la puteada? Es como reconserva. No, pero a mí me encanta eso, eso. Y a veces yo en la mesa hago chiste así de choque y medio como que mi viejo no le... No le cabe. Mucho no. ¿Es serio? No, mucho no. O sea, usaba unos porongones de goma espuma, pero es serio. A veces, sí, sí, pero yo a veces le mando audios así diciendo cosas fuertes al grupo familiar y por ahí no me dice nada o como no me lo festeja. Pero por ahí después el otro día me tenés que se lo renvió a un amigo. Me dice, che, muy bueno el audio ese del médico que se cogía mientras lo estaba haciendo. O sea, no te lo va a reconocer a vos, pero se ríe tipo... No, no, no. Te hablo de ese puntual que era muy obsceno. Ok. Y era como que por ahí, no sé, no sé. A veces le digo, qué forro que sos, jajaja, y medio que no. No, como sos. Todo bien, depende, pero no, tampoco le cabe eso, ¿viste? ¿Sentís que la relación entre ustedes cambió cuando vos te convertiste en una persona exitosa y como te encaminaste, digamos, o empezaste a laburar, digo, cuando él ya soltó la preocupación de, che, laburá de esto, de qué vas a hacer? Y obvio, pero eso en cualquier ámbito. ¿Pero cómo? ¿Dónde notaste que cambió? La independización económica cambia mucho en todas las relaciones, obvia, de todas, todas. O sea, ya nadie te va a poder romper los huevos. O lo mismo cuando yo viví en Rosario con mi vieja, también hubo un clic, fue cuando me puse novio, que ahí ya nunca más me dijo, volvés a las 11. O sea, es como que ahí se desbloqueó algo, ¿viste? Cuando me fui a vivir solo y después no le pedí mucha más guita prestada, después le pedí guita prestada para comprarme un depto, me la prestó. ¿Se la devolviste? Absolutamente. Y nada, y ahí como que hay cierta, bueno, para, yo, está todo bien, loco, pero... ¿Y la relación con tu viejo cambió cuando falleciste? ¿Vos dijiste perro? ¿Eh? ¿Dijiste perro? Yo no dije perro. ¿Vos dijiste perro? No, recién. No, no, vos dijiste perro. No. ¿Dijiste perro, perro? No. Sí, dijiste perro y ladraste. No. ¿No? No. ¿Vos? Yo no. Yo tampoco. Yo tampoco dije perro. Ah, listo, sí, sí. Ah, ok. Perro, ¿la relación con tu viejo cambió cuando falleció tu mamá? No. Ah. ¿Y la relación con tu vieja cambió? Sí. Ya no la vi más. Mejor. Sí. Nadie me rompió malo huevo. No, no, no. Sí estuve como mucho más unido en ese momento con él, ¿viste? Porque fue como tipo, bueno, me apoyo en mi viejo. Y la apoyaba así, ponía la colita. ¿Y tu relación con tu viejo después de que te convertiste en padre? Sí, todas esas cosas son las que te van haciendo que vos decís, bueno, ya no me da vergüenza nada delante de mi viejo, porque yo ya creo que ya soy grande. Hubo una época que no le contabas que fumabas porro. Te daba cosa contarle que fumabas porro. No, porque sé que no le cabía, no me daba cosa. Nunca me pareció algo grave. Nunca me pareció algo grave, pero no. Después a lo mejor por los amigos de mi hermana, de la banda, que hay un par que son churrea, y se dio cuenta que... Lo que pasa es que mi viejo tenía muy estigmatizado el porrero. Claro. Pensaba que era Paolo, ¿viste? ¡Loco! Claro, claro, claro. Y después empezó a conocer gente que fumaba porro y a las 7 de la mañana estaba dirigiendo un comercial y se empezó a dar cuenta que... Y ya le echó un huevo, está bueno eso. Ahora, qué loco que tu viejo haya mantenido como ese nivel de prejuicio e inocencia moviéndose en el ámbito que se mueve. Porque, digo, trabajando en tele, moviéndose en arte, yendo de gira, todo, pero como que todo ese mundo se le abrió en los últimos años. Sí, sí, está buenísimo. Y también está buenísimo que aparte el chabón no haya hecho ninguna cuando estuvo en un momento súper Rolling Tongue, que podría haber bardeado, ¿viste? Que para algunos el éxito implica bardear. Claro, la posibilidad de romper todo. Sí, la posibilidad de tomar falopa, de cosas que muchos la linkean con el éxito, ¿viste? Que mucho, está muy linkeado eso, el éxito con la champana, droga, y no, no. Y a veces puede ser la manera que lo discutimos mucho, vos decías, pero ¿por qué alguien que tiene todo se hace mierda, viste? Como termina mal. Y yo te decía, bueno, por ahí es la manera de sobrellevar todo eso que ahora, viste, que estamos hablando, vos decís, desde que estoy más expuesto me puse menos colorido, ¿no? Sí. Y bueno, hay gente que la manera de convivir con la exposición o con la presión que le genera la exposición y la expectativa de lo demás es escaparse en una que no está tan buena. Sí, para mí tener todo es un peligro. O sea, no sé quién tiene todo, pero nos referimos a alguien que no tenga límites para vivir, digamos. El hecho de que no tengas, por ejemplo, hablando económicamente, el hecho de que alguien no tenga que pensar en sus gastos, yo creo que le modifica su cabeza. Al cien. Bueno, y a lo mejor eso se refleja en que le chupa un huevo ir a 160. Claro. ¿Entendés? Porque te olvidás de algunas reglas y te olvidás de todas. Como que te sentís más poderoso por un lado y se te corre la barrera de las reglas. Yo quiero tener mucho, pero no quiero todo. ¿Querés que te falte un poquito? Sí. Sí, porque si no, creo que no hay, si no hay, si no te queda hambre. No, no, no se puede. Y para, y una cosa más. Vos abiertamente decís que no te gusta trabajar, pero estás trabajando todo el tiempo. Y no solo estás trabajando todo el tiempo, sino que estás haciendo cosas para Instagram, que es como trabajar gratis. Más allá de que después te terminan pagando por hacer otras, como que siempre entra la guita en alguna dimensión. No paras de trabajar. Pero además a veces haces algo que yo no sabía que vos hacías, que es escribir. Como que escribís tus ideas, escribís relatos, escribís cositas, escribís textitos o grabás cosas. Sí. ¿Tenés un sistema de trabajo? Digo, con las ideas. El otro día estaba viendo un video de Diez Pien que me gustó. Sí. Matás un mosquito. Sí. Y te dicen, señor Miguele, es el mosquito número 35 que mató desde que empezó el ciclo. Sí, Marce. Y vos decís, ¿cómo, Giannis? Sí. ¿Lo vemos? Y era tipo toda una placa in memoriam de mosquitos. Eso surgió adelante del invitado ahí, se me ocurrió en el momento. Y le dije, por favor, pueden aplaudir. Estaba tipo, no sé qué. Le digo, por favor, acá pongan un video de... Pintó en el momento. ¿Solo en el momento? Sí, pintó en el momento y yo después le mandé 17 nombres de mosquitos X. Por audio. Pero le dije, por favor, déjenlo largo y que canse. Tiempo de lectura y que canse. Porque la gracia era, a mí me gusta cansar. Sí. Cuando cansa, tres más. Y no lo soportaron los cagones. Ezequiel le lo tenía hablado. Pero me dice, no, pero tenía tiempo de lectura. No, vos lo le diste 20 veces, pero un hombre raro. Claro. Y yo quería que canse. Y es más, después cuando termina, mato otro. Y le digo, lo podemos agregar al informe. Y va de nuevo el informe. Y yo quería que sea entero de nuevo. Hermoso. Y no sé, no lo bancaron. Porque era como un chiste para pocos. Bueno, eso de... Me gusta que cuando cansa, tres más. Hermoso. ¿De dónde lo sacaste? Hermoso eso. ¿Dónde te diste cuenta que eso funcionaba? ¿O que te gustaba eso? Es que para mí causa más gracia si te... Para mí, algo por ahí... A mí me causa más gracia cuando yo veo que... ¿Qué? ¿Qué? Para mí causa más gracia cuando ya te ven que no estás bien. Claro. No, pero, a ver, ¿no te pasa que vos cuando ves... Bueno, te pasa. ¿Ves una película que dura tres horas? Y vos decís, todas las instancias que hubo para no hacer esta verga. Sí. Y la grabaron, la escribieron, la editaron. Fueron de nuevo las escenas, los maquillaron, hicieron los efectos, la montaron. Y vos decís... Y después la critican y hacen una pija. Y vos decís... Pero te fuiste Kevin Costner a grabar Waterworld al medio del océano Atlántico. Y después la hicieron mierda en todos lados. Tuviste mil instancias para no hacerlo. Bueno, hacerla igual, está buenísimo. Está bueno. Pero por eso te digo, como decís, ¿por qué hiciste esto? Sí. Porque podrías no haberlo hecho. Y después cuando... Aparte, prefiero que en vez de que se rían, digan, usted loco, te he hecho verga. Digan así. Eso me encanta. Y no te parece lindo, como el sumum de eso no sería como una cosa que sea una poronga, pero una poronga espantosa, muy bien filmada. Es que para mí no, 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 es como el lindo que quiero ser gracioso. ¿Vos decís que no? Para mí no. Pero vos y yo íbamos a hacer un corto. Sí. Que nunca lo hicimos. Creo que tampoco lo contamos al aire en ningún lado. Que era un casamiento. Sí. ¿Cómo era? Que vos te casabas con mis dos huevos. Ajá. Sí. Y estaba todo el tiempo el plano. Yo parado y él arraillado. Y quiere besar y la fiesta de la primera noche. No se íbamos de luna de miel con los huevos. Sí, 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 sí. Pero no íbamos de luna de miel con los huevos. Ya habíamos metido ahí un Firenze para ir a Cancún con los huevos a grabar. Esa había que hacerlo bien. Sí, sí, sí. Se tenía que ver tremendo. Sí. Pero... Lo tenía que hacer los parrillas esos huevos. Pero vos te das cuenta... O eran los huevos postre. No, era claro, eran como los de Hugh Hackman. Proyecto 43. Esa es, la de Hugh Hackman. Sí, que le cae el pelo de los huevos que tiene en el cuello y se le caen arriba. Proyecto X se llama. Una fiesta. Es la de Hugh Hackman. Es la del X-Men. Sí. Eso, que tiene varios cortitos. Con Kate Winslet. Le dicen, te vamos a presentar a un tipo hermoso, no sabés lo que es. Te arma la cita, lleva el chabón con una chalina, se saca la chalina. Está en un restaurante re de lujo y tiene dos huevos en la pera. Pero vos te diste cuenta que en realidad lo que te causó gracia de eso, más que lo bien que está hecho, es el plano corto de los huevos. Sí. Y cuanto más largo, más gracia te causa. Sí. Y más corto la mirada de ella mirando hacia abajo para ver los huevos y el tipo serio. Sí. Y entonces está re bien hecho, pero te causó gracia otra cosa. Súmalo otro, obvio. Se ve re lindo, pero te hubiese reído igual, boludo. Súper poderoso. ¿Seguís pensando que hay chistes que si los hace Capuzotto causan gracia? Si los hace Miguel Elcel, el mismo chiste exacto, ¿no? No, obvio. O la misma cara, esa cara de boludo que hace cuando la visión de la mujer lo hace Pichu. Obvio, están los que aman a Pichu, que es más conocido. ¿Lo sentiste si lo hace? Miden 10 veces más un programa que te hace eso, Pichu, que es Capuzotto. Pero el público de Capuzotto es más malo. No es más malo. A ver. ¿Elitista? Elitista, claro. Es el que bardea los vinos baratos porque toma ese vino, ¿entendés? Sí, obvio, pero eso es verdad. Eso también como quien lo hace. Pero si te pido que me hagas, así como decís, cuanto más largo, cuando canse, mejor. Tres, cuatro cosas que aprendiste o que aplicás al momento de hacer humor. Por más que no, por más que otro las escuche. Es que la pregunta es tan grande que vuelvo a decir, no me quiero contestar, queda como un creído. Como yo hago humor. Sacate ese prejuicio. Hacés humor, boludo. Sos millón. ¿Qué cosas haces? Porque no las quiero decir yo. Yo tengo algunas identificadas que hacés. Y no las voy a decir yo. ¿Qué hago siempre donde me siento como un lugar cómodo? Sí, donde decís que esto funciona bien. ¿La repetición? Sí, obvio. Bien. Bueno, pero eso me encanta. Y también me encanta que la repetición no sea tipo, ¿y vos qué querés que te diga? Si no, como algo que no tenga sentido. Pero eso me hace feliz más que funciona. Yo lo hago desde el colegio esa estupidez. Y aparte me di cuenta después como que tengo como una capacidad para que después haya siempre unos secuaces que lo repitan. Entonces se va haciendo pandemia. Es la repetición, me copa. Me copa la repetición de cosas sin sentido. Sin sentido. No, y ahora me lo venís. Bueno, eso sí, pero eso era una parodia. Sí. Pero eso no lo hacías vos, lo hacía Gastón Pau. Por eso, pero era una parodia eso. Era un programa llamado Todos Contra Juan. Claro, claro. Lo del cansa me encanta. Tipo, con Marquito, por ejemplo, un amigo con el que a veces editamos. Con Marquito García de ahí de ESPN, que es amigo con Adri, que somos los tres. Muy buen editor. Sí, es esa. Cuando canse, una más. Bien. Cuando canse, dos, tres más. Lo que odian los productores. Porque el productor, por ahí, uno está pensando en que está viendo el jefe del PNT que viene después. Pero esa, la bordereada a mí me recave, boludo. Y lo inconexo, ¿siempre tuviste ese humor de lo inconexo? Porque tampoco sos un gran consumidor de cha-cha-cha. No. Y sin embargo, eso es como un absurdo. Gritar palabras sueltas. Siempre me dicen eso. Sí. Pero, por ejemplo, me dice, el otro día me contaba Minerva Casero. Me dice, ¿vos sabés cómo me crié yo? Me dice, yo me crié que yo tenía cinco años y iba a la estación de servicio con mi viejo y mi viejo le decía, ay, quiero que me hagan caca al playero. Y lo agarraba del brazo, ¿entendés? Y a mí eso me encanta, digo, qué hermoso. Ella se crió así. Se crió así y escapa. O sea, no está tan perdida. Entonces me da un estilo de que no quiero ser casero, ¿eh? No, 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 no. No, no, no. Pero no, me refiero a que me encanta eso. Pero sí me copa que mi hija se críe en la bordería. ¿Hay algo artísticamente que te gustaría hacer? No, no. No, está bien. Me pareció. Me parecía que no. Me había parecido que no. ¿Para qué dije artísticamente en el medio que no? No, no. No, no. No, en serio, ¿qué me gustaría hacer? Algo así, algo que no sea yo el que lo tiene que hacer. ¿Que te llame alguien? Claro. Algo que no se dé por sentado. El school of rock se da por sentado, si yo. Sí. Un gordo que toca la guitarra puede gritar al rockero. Por ahí pensaban que yo me iba a mover como él y no. Así que gracias al chino que se comió murciélago porque me hizo zafar de eso. Pero vos tenés una versatilidad corporal que posta... Ahora tengo mucho más estado, ¿eh? Que estoy jugando a lo básico. No, te veo moverte. Hoy te voy a hacer una volcada en un aro para niños y te salió bien. Sí, sí. Algo que no tenga que ver con lo que hago yo. Sí, tipo algo en serio. ¿Te acuerdas que hacer un vulnerable? Sí. Bueno, pero... ¿Te gustaría hacer eso? Qué xenón ese, ¿eh? Sí. El del gordo. Espectacular. Sí. Me encantaba. Hermoso. Pero algo así harías... Pero ese actor de verdad. Pero cuánto... Digo, si te llama Sebastián Ortega... Sí. Y te pide que lo ayudes a mover unos muebles de la casa... Sí. Porque tiene un amigo gordo que siempre le hago una mano con eso y él por cabra siempre tiene un amigo gordo que hace eso. Y no te paga. Sí. Y después cuando te llama te dice, no sé ni para qué te llama y corta. Sí. Después, ¿te pedís un ceviche en la mar? Sí. Eso quería saber. Y si te llama para hacer una ficción... Sí, depende qué. Sí, sí. Pero no porque me hago el capo, sino porque prefiero por ahí no hacerlo por de... No de vago, sino de que... No sé si lo podría hacer. ¿Te da miedo? Sí. Obvio, todo me da miedo. Cuando cerré lo de School of Rock, que era yo, cuando me pusieron la pegatina en Calle Corriente, entré a cagar a la pizzería de enfrente. Agua. Apenas llegué... Y dije, no, 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 el que me metí. Por eso gracias al Chinese. O sea, y cuando te bajaste, cuando las circunstancias de la pandemia hicieron que tengas que decidir bajarte. Paz. En ningún momento... ¿Solo paz? Sí. ¿Nunca dijiste... No. ¿Qué cagón que soy, la puta madre? Sí, sí, sí. Pero después... Lo que pasa es que yo por ahí disfruto más cuando se termina. ¿Entendés? Pero yo me imagino el día del estreno, yo hubiese estado, pero vomitando sangre, ¿eh? No sabés, tipo un cagón, todo transpirado, todo mojado. Después cuando vos... Una vez que estoy ahí y ya sucede, es hermosa la sensación. ¿Para qué haces lo que haces? No la parte que es para vivir. O sea, ¿para qué llevas adelante tu cuestión artística y demás? Yo creo, es lo que digo siempre, como que yo siento que me tocó esto porque fue lo que... Y de golpe estoy laburando de esto. No lo busqué. Pero después llega un momento que también hay una mezcla de ambición, de... Una mezcla de ego, una mezcla... Más cuando uno pone la cara, cuando su laburo es su cara. Me gusta, me gusta que la gente me diga, qué bueno eso, qué cago de risa. A la vez cuando uno pone que es verga, me mata. Y cada vez es peor, ¿viste? ¿Y cuál es la parte que más disfrutás del proceso del laburo tuyo? ¿Cuando te dicen ya entró? Cuando te dicen que mebraste, no, no. No, una vez que empezó. Tipo, voy ahí a FIEN y voy re nervioso, voy re cagado. ¿Siempre? Siempre. ¿Aún hoy? Sí, boludo. Y más ahí, que encima hay 35 personas laburando para mí. Todos mirándome a mí. El sonista, el iluminador, el coso. Y es una presión, boludo. Las tres cámaras, el director, todos, todos, todos. El cocinero, todos, 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 todos. Y es una presión zarpada. Imagínate, por eso yo a veces digo, ¿cómo vive Messi, boludo? Bien. Sí, 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 sí. Muy bien, mucho mejor que todos nosotros. Mucho mejor de lo que vamos a vivir todos. Pero vos sabés la presión de un estadio entero en la nuca, boludo. Sí. ¿Entendés? Y llego, y una vez que arranca ya está. Ya está, viene Abel, viene Abel. Vamos a cantar con Abel. Miguel Granados, gracias por venir. Chau, igualmente. ¿Te vamos a comer? Sí. Uf, bueno, estoy embargado por la emoción. Qué difícil. Bueno, ya saben, divagar, lo siguen en la plataforma. Gracias, Comunidad Futurock. Nos vemos en el próximo episodio. Compártanlo, obviamente. Likeenlo, porque saben lo que fue para mí todo esto. Me movilizó muchas cosas. Hasta la próxima. El otro día hiciste una story y hablaste de la vulva de tu abuela, que era una vulva colorada. Sí, María Benita. ¿Bulvón? Y dijiste, yo le decía la Ron Weasley. Sí. Mencionando al amigo de Harry Potter, al final amigo de Harry Potter. Y de fondo se escucha la voz de tu hija, que dice, ¡Ron Weasley! Y ahí te disto cuenta que estabas hablando muy alto y que también había escuchado la palabra un vulvón. Sí, 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 pero igual mi hija usa la palabra vulva. Ella dice vulva, no dice cachucha, no dice nada. Le enseñaron el término concreto. Sí, sí, yo le hago ese tipo de chistes. Tipo, mi hija tiene unos rulos gigantes, entonces le digo, ¿qué pasa esta? ¿Qué se metió la vulva en el enchufe? Cosas así. Y mi hija se cae de risa. Y tuviste situaciones donde Adi me dice, hoy Baby dijo, Abel Babil tiene un vulvón o algo por el chico. No, pero ¿sabés qué es lo peor? Que el otro día estábamos por la calle, de la nada. Abre el vidrio de atrás y grita, ¡Peter Lanzani! Y digo, pero esto no se lo enseñé yo. La niñera está peor que todos nosotros. ¿En serio? Sí, Valen, la niñera, le enseñó esas cosas. El otro día gritaba, ¡Juan Carlos Menem! Nada que ver aparte. Empezó a gritar y digo, ¿dónde sacaste eso? Porque no son, no es los gritos míos. No. Y es la niñera que la enseñó a gritar. Entonces ya está como metida en un tema y que... Sí, sí, ya está perdida. Sí, 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 pero igual, nada. Es muy loco porque no tiene, lo que no tiene es, ella no tiene la conciencia del imaginario, ¿entendés? Por ejemplo, estamos viendo una peli, Campanita. Sí. Pero no Campanita, ese que es... Esa no, Campanita la de Disney. Ah, no, porque eso ya era mucho que lo veía ella. Y me dice, ¿pero esto es ficción o es algo que sucede? ¿Qué? Es un documental, pendeja. No, claro, por eso le digo, no, no, son hadas. Me dice, no, pero es hadas. Esto no es verdad, es algo de imaginación, ¿no? Entonces no está muy abierta a eso, es más lineal. El ratón Pérez, sí, mamá, yo entiendo lo del ratón Pérez, pero bueno, dejame después eso ahí, decime cómo está con el diente. Ah, ¿sabés qué? El otro día estuve pensando mucho eso porque vi que se le cayó un diente y digo, ¿ella creerá en el ratón Pérez o entiende perfecto que no? No, no, dice, igual eso de la hada de los dientes, que es más de su escuela, ella va a una la baldorf, no, no, es como el ratón Pérez, pero la hada de los dientes. Sí. No, no, está buenísimo, ¿eh? Está re bueno. Pero es el mismo concepto, pero más high. Sí, más baldorf. Y la hada de los dientes. Claro, claro. Y dice, bueno, yo que estoy esperando el ratón Pérez o la hada de los dientes, igual yo sé que es algo de imaginación. ¿Y con Santa Claus lo mismo? Cuidate, no sabe, ya sabe. Ya sabe. Nunca supo. ¿Cuánto tiene? Cuatro. Perfecto. Nunca la chamullamos con eso, porque nos chupa un huevo. Este tipo de Santi que va a bajar de ahí. Mirá. Que es mi cuñado. Que se ahorcó. No. No. ¿Ahora? Sí. Se acaba de ahorcar. Va, me llegó un mensaje. A ver. Sí. Sí, subí una story con las patitas. Qué gran, qué fenómeno. Agradeciendo la soga. ¿Sabés que no me gusta ese estilo de humor? A mí tampoco me gusta, Rey. Eh…